Continúa la semana de la moda en Madrid y son cientos los famosos que se dejan caer por las pasarelas del momento. Como era de esperar, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada no se ha perdido los desfiles más importantes de la temporada, destacando su asistencia al lanzamiento de la línea de moda de Juan Carlos Mesa, exdirector creativo de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada con Cosima en Madrid Fashion Week junto a sus hijos Tristan y Cosima y su actual pareja Luis Miguel Rodríguez alias El Chatarrero. La diseñadora ha disfrutado del desfile de su querido amigo, Juan Carlos Mesa. Para la ocasión, madre e hija hagan apuntado por lucir looks en tonos eléctricos rosas y azules decorados con sus ya míticos corazones. Me ha encantado, me lo he pasado bomba, ha dicho la diseñadora a los periodistas que cubrían el evento. Además ha explicado que le ha parecido el desfile, bueno, hemos estado 15 años trabajando juntos, no me he sorprendido, pero me he divertido. La verdad que le quiero una barbaridad. Es genial, es un tipazo, añadido en referencia al ahora diseñador Juan Carlos Mesa Agatha Ruiz de la Prada y el chatarrero en Madrid Fashion Week. Una compañía muy especial además de sus hijos y su actual pareja, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada ha sorprendido con un acompañante de lo más peculiar, su perro Jimmy. La diseñadora es toda una amante de los animales y no iba a ser una verdadera salida familiar sin el miembro más reciente del clan, el pequeño Jimmy, quien se ha mantenido durante todo el desfile sobre el regazo de su dueña. ¡Gracias!